Vamos a YouTube. Uno de los primeros canales que se comenzaron a crear, de hecho, al principio, al principio cuando se comenzó, una de las primeras cosas que comencé a hacer fue hacer las transmisiones en vivo de las reuniones de Guadalajara. Tomé una cámara, que en ese momento todavía eran cámaras físicas, no había celulares con cámaras, eso todavía no existía, entonces eran cámaras todavía, que su función era grabar video, era lo único que hacía. Entonces, tomé una cámara, conectamos a la computadora y comenzamos a hacer transmisiones en vivo. En ese momento no era por YouTube, en ese momento era por una herramienta que existía en ese momento que ya no existe, entonces comenzamos a hacer las transmisiones en vivo. Después eso lo retomó Luis Romo, que es amigo, te mandamos un abrazo y un saludo al cielo. Gracias por todo lo que diste para Inmunotech, gracias. Y una de esas cosas fue, todas esas cantidad gigantesca de transmisiones, capacitaciones, es un tesoro lo que hay en este canal de Oficial Camino al Llamante. Se comenzó a hacer las transmisiones por YouTube, y aquí puedes encontrar una cantidad enorme, gigantesca, de capacitaciones, de transmisiones en vivo. Actualmente, pues, también tiene todas las transmisiones que se dan en vivo en tus sueños hoy, pero tiene una cantidad enorme de materiales. Es un tesoro entrar a esta página y buscar capacitaciones. Vas a encontrarte capacitaciones de platinos de hace ocho o nueve años, de hace siete años, o sea, la verdad es un tesoro en este sentido esta página. Y, por supuesto, vas a encontrar las transmisiones de Vive tus sueños hoy, en donde tú vas a encontrar las que se puedan en secciones, en bloques, de manera que tú puedas tener esos bloques para compartirles. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero quiero, antes que nada, hablar de algo importante. Permíteme hacer hincapié en algo importante acerca de los eventos en vivo por YouTube o por Facebook en Vive tus sueños hoy. Que tú puedas apoyarlos. Están ahí para ti. Desde las reuniones en los salones, cuando tú estás en una reunión en un salón y está alguien exponiendo, tú estás con tu invitado y el expositor está diciendo, ¿quién ha tenido testimonios? Y tú dices, yo, yo he tenido testimonios. ¿Quién ha ganado un cheque de Inmunotech? ¿Y cuánto ha sido? Y tú tienes que, tú tienes que decirlo. Tú tienes que emocionarte. Tú tienes que aplaudir. Tú tienes que ser, hacer de ese evento algo mágico para tu prospecto. ¿Por qué? Porque a veces eso es la parte, de hecho, la mayoría de las veces, eso es la parte que hace que las personas tomen la decisión de formar parte de Inmunotech. El ver, el ver la unión, el ver a la gente, el ver la energía. Eso se tiene que trasladar a internet también, a Facebook, a Vive tus sueños, a las transmisiones en vivo. Cuando tú estás viendo una transmisión en vivo, en Vive tus sueños y avientas tu celular y nada más lo estás escuchando y estás haciendo otras cosas, eso no estás contribuyendo para que tu prospecto se emocione. Está simplemente dejándolo en manos de alguien más. Tenemos que unir fuerzas como equipo para que esto realmente sea algo que crezca por la energía de todos. Y sobre todo, en este tipo de eventos como la llamada del Dr. Ricardo, donde debemos integrarnos todos, como todos, no importa de qué país seas, quién sea tu línea ascendente, todos deberíamos estar integrados en la llamada del Dr. Ricardo, por lo menos. Por lo menos. Yo digo que prácticamente en todos los eventos de Vive tus sueños, pero por lo menos. Y apoyando, y si el Dr. Ricardo pregunta, todos contestando, y aunque no esté preguntando, tú hablar de lo que estén platicando, y comentar, y aplaudir, y poner emojis, y poner stickers, y todo, y hacer que eso crezca. Y como crece, más gente entra, y como más gente entra, tu prospecto dice, wow, esto es muy grande, esto no es pequeñito. Eso es la importancia de esa herramienta, y de todas las herramientas que tenemos en línea. Las transmisiones en vivo transformaron por completo la visión de los prospectos, porque deja de ser un saloncito a lo mejor con 20, 30 personas, hacer eventos de cientos o de miles de personas donde el prospecto está viendo el tamaño de nuestro, de nuestro gran equipo, y de lo poderoso que es Immunotech. Estas, en estas, en este canal de Oficial Camino al Diamante, tú vas a poder encontrar las grabaciones de todos esos eventos, para compartirlos con tus prospectos. A lo mejor, tú viste la llamada, y viste una historia poderosísima que estuvo con el doctor Ricardo, y en lugar de enviarle toda la conferencia, porque un prospecto en vivo, es más fácil que una persona se quede escuchando, en una grabación, verla toda. Eso es algo psicológicamente normal, eso es algo que va, que sucede normalmente. Entonces, no esperes que lo vean toda una grabación de una hora. Entonces, lo que te recomiendo, es que tomes estos bloques, aquí están los bloques, ¿no? Por ejemplo, voy a... Esta es la sesión completa. Aquí está completa. Me regreso para ahora una de bloques. Aquí está. Entonces, aquí, en la parte de aquí, tenemos ya los bloques. Esta fue la introducción de Anel, con cinco minutos, luego la historia de Alba Pascual, doce minutos, de Patio Rutia, de dieciséis minutos, y de Irene Landeo, de dieciocho minutos. Entonces, vamos a suponer que tuviste esta plática en vivo, con la del doctor Ricardo, o con esta, y te emocionó muchísimo un testimonio, que es hasta las lágrimas, de verdad. Entonces, tú lo que vas a hacer, tú lo que vas a hacer, y te lo pongo para que lo hagas hoy, o mañana, ¿no? Haz este ejercicio, y vas a ver lo poderoso que es. Le vas a mandar un mensaje a todos tus prospectos en seguimiento. Es más, le vas a mandar un mensaje a todos aquellos que te dijeron que no les interesa. A todas esas personas que te dijeron, mira, a mí no me interesa, muchas gracias, bye. Y que todas esas personas, que pueden ser diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, mañana date un tiempo para enviarles este mensaje. Entonces, vamos a suponer que esta historia de Pati, y te llenó de corazón, te emocionó a las lágrimas, ¿no? Y entonces, tú le vas a mandar un mensaje a ese Juanito que te dijo, o a esa Guadalupe que te dijo que no, que no me interesa, muchas gracias, ¿no? Está padre, pero yo no estoy hecho para eso. Ok. Hola, Guadalupe, por WhatsApp. Hola, Guadalupe, qué gusto saludarte. Fíjate que, yo, bueno, soy Néstor, para que me ubiques, a lo mejor no me ubicabas, ¿no? Hace un tiempo, estuvimos hablando de inmunotec, y mira, yo sé que al final no fue de tu interés, y para mí, pues no, eso está bien, no pasa nada, ¿no? Yo sé que no es para todos. Pero fíjate que, ayer, vi una historia, de una mujer, que se llama Patio Irrutia, con una historia tan hermosa, una historia tan poderosa, que realmente me llegó al corazón, y dije, yo tengo que compartir esto con todas las personas que pueda, porque esto es una enorme bendición, y yo sé que a ti no te interesa, pero te pido un favor, si conoces gente, que quieran, generar un ingreso extra, ayudando a otras personas, cambiando y mejorando la vida de las personas, mándale este mensaje mío, mándale este mensaje, y espero que pueda verlo, y a lo mejor poder colaborar con él, para ayudarle a generar ese ingreso, y juntos trabajar, a ayudar a muchas personas, en ese proceso, gracias Guadalupe, por leerme, por ver este mensaje, por ver el video, que tengas un excelente día, y bendiciones, y le pones el link, del video, te voy a asegurar, que te van a responder, varios, varios, diciéndote, oye, espérame, espérame, está padrísimo, o te van a decir, oye, la verdad es que sí, ahora sí lo necesito, o te van a decir, no, la verdad es que sí conozco gente, o, o, o no, mira, la verdad es que, este, ahora sí necesito el ingreso, o a ver, platícame un poco más, porque a lo mejor, no había entendido, de qué se trataba, esta herramienta, del canal oficial, camino al diamante, es un tesoro, el seguimiento de prospectos, de todas las llamadas, de conferencia del doctor, de todas las llamadas, de conferencia de mujeres, de verdad, no lo sueltes, este canal, y suscríbete al canal, ponle la campanita, para que te avise, cuando haya videos nuevos, y estar pendiente, de todo lo que pasa, en este canal, para que tú puedas, miren, o sea, todos los videos, y como decía, por ejemplo, el doctor Ricardo ayer, tienes un prospecto, de redes, de mercadeo, y quieres que se convenza, de que Monotech, es realmente la empresa correcta, mándale este video, de Jaime Loquier, con un mensaje parecido, a lo que te dije, aquí a Jaime Loquier, hablando de lo poderoso, que viene para Monotech, y bueno, vienen las grabaciones, de capacitación, y mucho más material, que te invito, obviamente, aquí vienen también los videos, todos los videos, que están en CaminosDiamante.com, están en esta página, allá están, más, digamos, para que los encuentres rápido, pero básicamente, vienen de esta página, un tesoro, no lo dejes ir, y,